Bueno, señores estudiantes, son las 10 y 16, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Última vez, si me apagan la cámara, le procedo a sacar de clases. Verán que estoy advirtiendo. Ya no entienden, señores estudiantes. Yo no sé por qué son llevados por el mal. Bueno, que en la tarde de hoy les voy a generar la tarea para el día de hoy, ¿no? Que me tienen que presentar la carátula con los datos generales, la carátula indicada hoy en el minuto cívico y el organizador gráfico que ya les voy a indicar para que le pongan dentro de la materia, ¿no? Esas tres cosas tienen que ir al comienzo de la unidad. Voy a compartir pantalla. Déjenme ver. Por favor, tomar una captura de pantalla. ¿Listo? Entonces, esas tres cosas, ¿no? Datos generales, la que les indicó ahora el señor vicerector y esto va como las tres carátulas, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con el primer punto. La química, ¿sí? He visto necesario volver a repetir para que ustedes tomen sus apuntes sobre estos aspectos, ¿no? Porque en el examen de evaluación diagnóstica, algunos, sinceramente, no les fue muy bien. Entonces, por esta situación, vamos para que cojan los apuntes y ya desde la siguiente clase comenzamos prácticamente con la materia del libro, ¿no? Pero no queda esto o no quita esto, sería que deben hacer su organizador gráfico de esta parte de la materia, ¿no? Mucho ojo en ese sentido. Bueno, vamos a... Si no, que se me trabó nuevamente esto. A ver, señorita Zárate. Deme leyendo, por favor, esta primera diapositiva. La química está en todos lados. Ya, muy bien. Señor Sánchez, ¿qué le indica esta imagen? ¿Qué le da la idea? ¿Qué ley de química se encuentra en lo que comemos en nuestro cuerpo, en la naturaleza, en todo lo que usamos diariamente? Bueno, exactamente, ¿no es cierto? La química siempre la vamos a encontrar en todas nuestras actividades. Bien. En el simple proceso de calentar agua. Ahí tenemos dos procesos químicos. ¿Alguien me puede decir cuáles son? Evaporación. Ya, muy bien. La evaporación. Sí. La ebullición, ¿no es cierto? Evaporación, ebullición. ¿Y cuál sería el otro proceso? Si hablando, hablamos de los estados. Líquido, algo así. Líquido. Estado líquido. Ya, estado líquido A. Gaseoso. Ya, muy bien, señor Mata, ¿no es cierto? Bien, ahí tenemos el proceso de la ebullición, de la evaporación y también del paso, ¿no es cierto? Del estado líquido al estado gaseoso. Por eso les decía, en todas las actividades de nuestra vida vamos a encontrar esto, ¿no es cierto? Hacemos química, vean. En la química hacemos mezclas, hacemos compuestos, hacemos combinaciones. Por eso ustedes pueden ver en la imagen, ¿no es cierto? Sí, en esta imagen, que no me vale el mouse de la computadora. Vean, en la imagen de abajo, ¿no es cierto? Vean, ahí tenemos comida. Ahí hacemos mezclas, ¿no? Para hacer una sopa. ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo se hace una sopa? A ver. Señor Mejía. Mejía. ¿Cómo se hace una sopa? Cualquiera que esta sea. Se calienta agua y se ponen las verduras o pollo. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Muy bien. Utilizamos agua, verduras, pollo, fideos, condimentos, en fin. Ahí estamos mezclando, ¿cierto? Cantidad de sustancias, ¿no? Vean, por eso es muy importante esta situación. Señor Sánchez, encienda su cámara. Ahora, bueno, pero ya yendo a la definición básica de química, ¿sí? Señorita Nova, por favor, me ayuda con la lectura. La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los cambios que ETA experimenta durante las reacciones químicas y su relación con energía. Ya, muy bien, ¿no es cierto? Dice la química, ciencia que estudia la composición de la materia y la energía, haciendo un resumen, ¿no es cierto? En cuatro palabras, ¿sí? Por eso es muy importante el estudio de la química, ¿sí? Es muy importante el estudio de la química, porque vean, primeramente es una ciencia, ¿por qué? Porque utiliza el método científico. Dos, ¿sí? Porque estudia la materia, su composición y de esta, ¿no es cierto? Lo que se desprende la energía, por eso es muy importante esta situación. Bueno, a ver, concepto de materia. Señor Porras, me ayuda por favor leyendo. Esto, a ver, concepto de materia, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y puede ser percibido por nuestros sentidos. Ejemplo, el agua, el aire y las unes. Ya, muy bien, gracias, ¿no es cierto? Perfecto, vean, es todo lo que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Puede ser percibido por nuestros sentidos. Ejemplo, ahí estaba un ejemplo, el aire. Señor León, última vez, si no me enciende la cámara le dejo en la sala de espera. Última vez, ¿no? Bueno, entonces les decía, un ejemplo tenemos del aire. ¿Cómo percibimos al aire? A ver, ¿alguien me puede decir? A ver, ¿cómo el aire impresiona nuestros sentidos? Señorita Campo Verde. Nada, señorita Córdoba. ¿Por qué nos permite respirar o por qué nos ayuda? A ver, ¿cómo impresiona nuestros sentidos? Señorita Albuja. Bueno, puede ser. Vean, la palabrita, señorita Carrillo, que está más o menos relacionada, que me mandó un mensaje. Creo que no vale su micrófono. ¿Cuándo le sentimos? Pues, al aire le sentimos. Ahí está impresionando nuestros sentidos, al tacto, ¿no es cierto? Vean, otra pregunta. Yo al aire, uno de los componentes del aire es del oxígeno. ¿El oxígeno yo le puedo atrapar, yo le puedo encapsular, yo le puedo encerar? A ver. Sí. Ya, muy bien. Cuando me digan sí, no, deben decirme el por qué, ¿no? A ver. Sí, porque existen los tanques de oxígeno y ahí se... Ah, muy bien. No es cierto. Existen los tanques de oxígeno. Y el aire, cuando está en los tanques de oxígeno, nosotros podemos pesarlo. Vean, en las llantas. El aire, ¿no es cierto? Las llantas de los carros, perdón, tienen aire. Vean, le estamos encapsulando. Y si nosotros pesamos la llanta sin aire y la llanta con aire, nos van a dar un valor. ¿Sí? Entonces, sí podemos nosotros, estas sustancias son, que nosotros podemos medirlas, ¿no es cierto? Bueno. La materia está relacionada con dos factores, la temperatura y la presión. ¿Sí? Esto nos da o nos ayuda a limitar los tres estados básicos de la materia. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Por qué les digo básicos? Porque hay un cuarto estado, ¿no? El estado coloidal. Este estado apareció aparentemente cuando estudiaron la estructura de la célula. Que vieron que el citoplasma no estaba ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. ¿Sí? Sino el citoplasma tenía mejor una parte como gelatinosa, ¿no? Entonces, ahí nació el cuarto estado de la materia. Pero los tres básicos son el sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? Y en estos tres estados, pueden, como les puedo decir, puede cambiar de gaseoso al sólido, de líquido a gaseoso, de líquido a sólido. En fin. ¿Sí? Puede cambiar su estructura molecular. Cuando pasa del estado líquido al estado gaseoso, se llama evaporación. ¿Sí? En cambio, del estado gaseoso al estado líquido, se llama condensación. De líquido a sólido, solidificación. De sólido a líquido, fusión. Y de sólido a gaseoso. Mucho ojo aquí, sí. De sólido a gaseoso, sin pasar por el estado líquido, se llama sublimación. ¿Sí? Y lo contrario. De gaseoso a sólido, se llama deposición. ¿Sí? Es muy importante esto, ¿no? Tomar en cuenta. Sólido a gaseoso, se llama sublimación. Y de gaseoso a sólido, deposición, perdón. Con la característica que no pasa sólido, líquido, gaseoso, sino que pasa directamente del sólido al gaseoso. Dentro del concepto también teníamos esta palabrita, energía. Energía es sinónimo de trabajo. Muy importante esto, ¿no? Cuando ustedes tienen energía, podemos trabajar muy bien. Cuando no tenemos energía, ¿no es cierto? Nos sentimos cansados. Y aquí se desprende el concepto. La energía es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar o efectuar un trabajo. ¿Sí? Vean, por eso otra definición. Capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz, calor. De aquí se desprenden dos tipos de energías principales. La energía cinética y la energía potencial. ¿Sí? ¿Qué es la energía potencial, señorita Estudillo? ¿Me ayuda a leer, por favor? ¿Energía que posee una sustancia gracias a su posición en el espacio o su composición química? Bueno. Señorita Kiyu, energía cinética, por favor. Energía que posee una sustancia gracias a un movimiento en el espacio. Ya, muy bien. Aquí hay dos palabras. Posición en movimiento y en el espacio, perdón, y la palabra movimiento. ¿Sí? De estas dos energías se van a desprender otras energías, ¿no? Pero las básicas es la energía cinética y la energía potencial. ¿Alguien me puede dar un ejemplo en la cual esté involucrada estas dos energías, potencial y cinética? A ver. ¿La cinética puede ser en la luz? No. A ver, otro ejemplo. La luz es de esa energía lumínica, ¿no? A ver. A ver, es cuando se lancha, se lanza una flecha, perdón. Bueno. ¿Pero qué más? Ya tienes la idea, Felipe. Es cuando una cosa es llevada a la fuerza, por ejemplo, el carro cuando se le va. Ya, muy bien, ¿no es cierto? La energía potencial es cuando el carro está parado, ¿no es cierto? La energía cinética es cuando el carro está en movimiento. O a su vez, como decía el señor Felipe Mata, una flecha, ¿sí? La energía potencial la encontramos cuando la flecha está en el arco, ¿sí? Antes de ser disparada. La cinética, en cambio, se genera cuando esta ya es disparada, ¿no? Por eso dice la energía en movimiento. Y la energía potencial está acumulada, ¿sí? Para producir ese trabajo. Otro ejemplo, vean. Es un jugador de béisbol. ¿Sí? Cuando va a lanzar la pelota, ¿no es cierto? La energía se acumula. Esa es energía potencial. Cuando lanza la pelota, ya se transforma en energía cinética. Por eso les decía, ya había palabras claves, ¿no es cierto? Potencial en el sitio. Cinética, en cambio, es en movimiento. Por favor, que no se olviden esta situación, ¿no? Sigamos. Les decía que hay diferentes tipos de energía. ¿Sí? Hay energía mecánica, calórica, lumínica, química, eléctrica. ¿Sí? Sonora. Hay diferentes tipos de energía. ¿Sí? Pero todas se desprenden de la energía cinética y la energía potencial. Vean. Y aquí nace una ley, ¿no? Que la energía no se crea, ni se destruye, ni se transforma. Que está relacionado con la ley de la materia o de la masa. ¿Sí? Que la materia no se crea, ni se destruye, sino también se transforma. Vean. Por eso es muy importante este aspecto. Bueno, la química. ¿Sí? La química no actúa sola, sino que se relaciona con otras ciencias. Como ustedes pueden ver, se relaciona con la biología, la geología, la física, la energía civil, la medicina. Bueno, en fin, ¿no? Con algunos saberes se relaciona. ¿Sí? Por eso al comienzo de la clase les puse esa, ¿no? Que todos los ambientes, ¿no es cierto? Utilizamos la química. ¿Sí? Vean en la agricultura. ¿Cómo se relaciona con la química? Cuando nosotros realizamos o ejecutamos o formamos los pesticidas. Los pesticidas son compuestos químicos. ¿Sí? Las ciencias sociales, la arqueología, como dice aquí. No sé si ustedes han oído, hay una técnica de saber cuántos años tiene un cuerpo. Que es la técnica del carbono 14. Vean. Con los materiales, la metalurgia. Vean, es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos ver, ¿no es cierto?, la resistencia de los materiales. Vean el acero. Ustedes saben que el acero es una combinación de algunos metales. Y así podemos dar ejemplos, ¿no? Las relaciones que existen con un sinnúmero de ciencias. La medicina se relaciona con la farmacia. Y en fin, vean. ¿Sí? Bueno, ¿y por qué la química es considerada como una ciencia? Porque esta utiliza lo que es el método científico. Señor Parra, por favor, ¿me ayuda con la lectura? Método científico. Es un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y anunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del mundo. Y también permiten obtener con estos conocimientos aplicaciones útiles al hombre. Ya, muy bien. Los que tienen el librito, ¿no es cierto?, han de haber observado que en la primera parte, antes de que comience la unidad, ahí les explican lo que es el método científico, ¿no? Para los que tienen ya los libros, ¿sí? Bien, cuando hablamos de método científico, dice ahí, es un proceso. ¿Qué significa proceso? Que tiene que ser ordenado y sistematizado. Que tiene un inicio y tiene un final. Cuando hablamos de la palabra método, la palabra método significa camino, ¿sí? Para llegar a un fin. Bien. Por ustedes han de haber visto en unas competencias, dice meta, ¿no es cierto? Sí, porque meta es un fin. Entonces, método es el camino para llegar a un fin. ¿Cuáles son los pasos? El paso principal es la observación. ¿Sí? Sin esta observación, muchos de los hechos no se hubieran desarrollado, ¿no? Bien. ¿Alguien sabe cómo se produjo la teoría de la gravedad? Bien. ¿Alguien sabe? ¿Cómo se produjo este hecho? Porque le cayó una manzana en la cabeza. Exactamente, ¿no es cierto? ¿A quién? A Newton. Bueno. Vean, ¿no es cierto? Si no le hubiera caído esa manzana en la cabeza, simplemente capaz que no le dio ese bichito, ¿no? De investigar por qué se producen los diferentes hechos. ¿Sí? Y creo que nosotros nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se produce esto? O cualquier otra cosa, ¿no? Bien. A partir de eso, nace, ¿no es cierto? El método científico. Lo que nosotros observamos. Lo que nos causa, ¿cómo les puedo decir? Algo. Admiración. ¿Por qué se produce un rayo? Un raya. Bien. ¿Por qué se produce un rayo? ¿Sí? Entonces, a base de eso, ¿no es cierto? Nacen las hipótesis, que son conclusiones, no son conclusiones, son hechos que no son comprobados, ¿no? Luego de eso, sigue la experimentación, ¿sí? De la experimentación, podemos obtener resultados positivos o negativos. De ahí sale la teoría y posteriormente salen las distintas leyes, ¿no? Entonces, tiene que ser un proceso sistematizado para llegar a un fin, ¿sí? No nos podemos saltar, ¿sí? Por eso es un proceso. Bien. Información, problema, observación, hipótesis, experimentar, resultado y las conclusiones, ¿sí? Por eso es muy importante este método científico. En cuanto a la química, ¿sí? Para su estudio también se basa en el sistema métrico internacional o el sistema internacional de unidades. ¿Sí? A ver, señorita Córdoba, por favor, ¿me ayuda con la lectura? Parece que no está en clases. Señorita Chipuxi, por favor, ¿me ayuda con la lectura? ¿Sí? El sistema internacional de medidas es el nombre que recibe el sistema de unidades que se usa en la mayoría de los países. Es la forma actual del sistema métrico decimal. El CID también es conocido como sistema métrico. Ya, muy bien. Antiguamente se utilizaba un sistema inglés, pero tenía sus falencias. Por eso se reunieron, ¿sí? Y crearon lo que es el sistema métrico internacional de medidas, ¿sí? Que fue adoptada por la mayoría de países. Este sistema métrico internacional de medidas se basa en el tiempo, el volumen, el peso y la longitud. ¿Sí? El tiempo tiene como unidad fundamental al segundo, el volumen al metro cúbico o al litro, el peso al gramo y la longitud lo tiene al metro. Entonces, vean cuán importante, ¿no es cierto?, este sistema internacional de unidades. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, vamos a ver un cuadrito en el cual tenemos la magnitud y la unidad. Vean la longitud, que significa distancia, ¿no es cierto? Tenemos el metro, la masa, peso, kilogramo, tiempo, segundo, ¿no es cierto?, intensidad luminosa, la candela, temperatura absoluta, los grados Kelvin. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir en caso del ecuador qué unidad utiliza? Unidad métrica. No, estamos hablando de la temperatura. A ver. Grados centígrados. Exactamente, grados centígrados o Celsius, ¿no? Que es lo mismo, Celsius o centígrados. Y también es la, hay la unidad, la Fahrenheit, ¿no? Y la intensidad de corriente tenemos el amperio y la cantidad de materia tenemos el mol, ¿sí? Todas son unidades las cuales presentan múltiplos y submúltiplos, ¿sí? Cada una de estas, que nos indican mayor cantidad o menor cantidad. No sé si tienen alguna pregunta. Por favor, ¿quedó claro esto? Eso les digo, este puntito le quise poner como importancia, porque ustedes deben saber esto, ¿no? ¿Sí? Son preguntas de cultura general que se llaman. ¿Sí? Y me di cuenta, primero, segundo y tercero, que esto no lo sabían. ¿Sí? Vuelvo y repito, son preguntas de cultura general. Antiguamente había programas, ¿no? ¿No? Quien sabe, sabe que les participaban colegios. Y estas preguntitas les hacía. Porque todos deben saber, ¿no? ¿Qué es la química, sus relaciones, materia y energía? ¿Sí? Por eso les puse como parte fundamental de la materia, porque nosotros prácticamente los que tienen el libro vamos a entrar ya directamente al estudio del átomo, ¿no? Las estructuras, las diferentes teorías atómicas, hasta llegar al átomo actual. ¿Sí? Entonces, es importante que ustedes conozcan esto. No sé si tienen alguna pregunta. ¿No? 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 Bueno, entonces, señores estudiantes, nos veremos la próxima clase. Que les vaya muy bien, ¿no? Por favor, no olvidarse de hacer el organizador gráfico. De esto, ¿no? Ya les he de subir como tarea cuando me suban este organizador gráfico. Mucho ojo, ¿no? Hasta luego, que les vaya muy bien. Gracias.